No comprendo, lo caro que es vivir en libertad Y cuando pasa una gente me mira Y puedo ver mi cara y nada más Pobre Juan, que puede ver su cara y nada más Pobre Juan, que se cree que está muy lejos de la paz ¡Hola! ¡Sí! Aquí estamos con vos Porque comienza el último programa del año de Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido en castellano Desde los estudios de Radio Roma Futura Ubicados en Vía Noventana 643, Roma, Italia Un programa que te muestra las dos caras de América Latina Una fascinante, transparente, eficaz y pacífica Y la otra, inerte, corrupta, contradictoria y violenta Y lo hace con música, noticias, comentarios, entrevistas, anécdotas Reflexiones y una pizca de buen humor Dialogando con Latinoamérica Un programa que ha creado y conduce ¿Quién les habla? El flaco, Alberto Polino A la parte técnica, Lorenzo el Magnífico El super técnico, Lorenzo Lotto ¡Y ahora sí! ¡Gracias! 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 Y comenzamos nuestro giro por Latinoamérica Y nos vamos a... ¡Gracias! 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 10.42 de la mañana en Buenos Aires, Argentina Hace 26 grados y el cielo está parcialmente nublado 14.42 en la Ciudad Eterna, en Roma Hace 19 grados y el cielo está nublado Y ahora sí, la música de la Argentina Y llega Andrés Calamaro con su tema El Salmón Se lo dedicamos a Rosana Monserrat que nos escucha desde Buenos Aires Y a Brian Scolari que nos escucha desde Rosario Entonces para Rosana y Brian, Andrés Calamaro y El Salmón ¡Dale! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 sueño también, quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta en mí, debo arreglar lo que solo yo sé, un perdón a quien Cristo también, se ve que para algo hice la cuchara, porque no encuentro sopa, postre ni ensalada, hay botellas vacías de marcas extrañas, las debo haber tomado, que me saca, no pienso estar enero en Pinamar no me excita cagar tu sabrá, que tentación yo me voy a Luzón, reservé por ahí una gran suite, no quiero estar enero en Pinamar, no me excita cagar en el mar, que tentación yo me voy a Luzón, reservé por ahí una gran suite, no revísenme el aceite, el aire y el agua, revísenme a mí, el coche no tiene nada, en esta ocasión voy a pedirles perdón, si es rápido y es gratis entonces, why no, siempre seguir la misma dirección, la difícil la que usa el salmón, siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar, siempre seguir la misma dirección, la difícil la que usa el salmón, siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar, dame, 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 dame un poco de tu amor, yo a cambio te ofrezco una montaña de horror, dame, dame, dame un poco de tu amor, oh, 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 ¡Gracias! 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 Y dice de Prada, no es que vaya a contracorriente, es que soy un perro verde. ¡Gracias! ¡Gracias! La frase que dice, me gustan las personas que saben ir en dirección contraria sin atropellar a nadie. Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast, debes escribir en tu teléfono, en tu tableta o en tu compu, dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa. Te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K. Entonces, dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número más 39 339 6754 125. Como siempre, la primera de todos, nuestro oyente de fierro desde Madrid, Miriam Yorca Alba. Para vos, Miriam, un grandísimo abrazo. Y ahora vamos con... Música Música Las noticias de la Argentina. Música 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 La Argentina cuestionó en la ONU las sanciones impuestas a la dictadura de Nicolás Maduro. Música Música La alta comisionada por los derechos humanos actualizó su informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Música 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 Que el representante argentino propuso incluidas que el representante argentino propuso incluir en las amonestraciones norteamericanas. Música 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 Música